Ahí estoy. ¡Hola! Tengo buenas nuevas. Este mes regresé a clases. Para algunas personas será mala noticia, pero para mí no. Oficialmente quiero salir del closet del ñoñismo. Yo siempre he sido de ese tipo de luna que le gusta hacer su tarea y tener sus útiles bonitos. Pero tampoco soy de la que dice, ¡Ay, no, yo no voy a revisar la tarea! ¡Ey, no! Tampoco me gusta ver el mundo arder, ok. Mira, con decirte que Lumen y Fisipot son mi lugar feliz, a la señora de la papelería le hablo por su nombre. Y me da calendario en diciembre. Saludos, señora Juanita. Y bueno, ahorita estoy cursando un diplomado en relaciones públicas. Porque quiero ser RP de Andro. La verdad. Pero en fin, iniciando este curso significa que tengo que empezar a hacer una carpeta nueva con mis nuevas necesidades estudiantiles. Y pues pensé que podría grabarlo y sería útil y entretenido para el tipo de personas como yo que gozan del ñoñismo. Y pues ya, sin más, vamos a empezar. Les cedo la palabra a la Melissa del voiceover del futuro. Muchas gracias, Melissa del pasado. Pero antes de empezar, déjame decirte que se ve bien padre tu maquillaje. ¡Ay, gracias! Oye, y tus prendedores de perlitas están preciosos. ¿Acaso son un DIY de un próximo video? Puede ser. Solamente hay que suscribirse a este canal y estar al pendiente. Bueno, entonces sin más voy a empezar. Voy a estar utilizando una carpeta negra básica, pero obviamente tú puedes ocupar la que quieras. Y para la portada voy a usar cartulina negra y pintaré en ella con plumón dorado y pluma de gel color blanco. Esta portada la hice con la idea de que fuera algo parecido como una carta de tarot. En este caso yo la estoy haciendo a mano, pero la portada de tu carpeta puede ser tan personalizada como tú quieras. Puedes ponerles fotos, imprimir una ilustración, hacer un collage con revistas o usar papel decorado. Como tú quieras. Es hora de empezar a llenar la carpeta. Para esto voy a iniciar con una portada en donde voy a poner el nombre de la materia. Voy a utilizar una de mis revistas favoritas que ya tiene un buen tiempo. Y voy a escoger una página que sea bonita de los dos lados. Y la voy a cortar a la medida apoyándome con una hoja de carpeta. Después voy a cortar un pedazo de una hoja negra para ahí escribir el texto. Mi idea con las portadas es que no quede centrado, pero al mismo tiempo que tenga sentido el orden. Ahora voy a seguir con las divisiones. Como en mi caso solo es una materia, lo puedo dividir en secciones como lo son la agenda, el glosario, las tareas, los apuntes y las lecturas. Pero también se puede dividir por materias. Ahora, con diferencia de la portada, no voy a ocupar una hoja entera de la revista, sino que va a ser recortes de lo que más me llama la atención. Y lo voy a pegar en el orden que yo quiera. Estas divisiones ya venían con pestaña, así que también voy a escribir el nombre de la división para que se vea más ordenado y sea más fácil accesar a lo que quiero ver en la carpeta. Y así como la división anterior que fue hecha para la agenda, hice las siguientes portadas de las divisiones como lo son el glosario, las tareas, apuntes y lecturas. En la agenda primero me gusta poner el calendario y como yo empecé en abril y voy a terminar en noviembre el curso, voy a hacer el calendario de esos meses. Primero con regla voy a dividir los espacios para cada mes, de abril a noviembre. Voy escribiendo los meses con plumón fino y abajo de la línea que ya había trazado voy a escribir los días de la semana y después uno por uno los días de cada mes. Ahora, los títulos son un tema que tienen que ver con los apuntes y cómo mantenerlos bonitos. Yo casi siempre saco mi inspiración de imágenes de Pinterest. Y también lo que hago es hacer dibujitos para decorar la página y también para que todo sea más visual. Lo siguiente que voy a poner en la agenda son los días que voy a tener clases y voy a dejar un espacio amplio para que ahí anote tareas o proyectos. Lo dejaré muy básico para que lo vaya adornando mientras escribo cuando estoy en clase. Para el glosario simplemente le voy a dejar un par de hojas cuadriculadas para llenarlo con el tiempo. Y le quise poner el título con una hoja negra y decorado con plumón dorado y pluma de gel blanca. Y ya tenía hechos algunos apuntes y los tengo aquí como ejemplo. Como decía, me ayudan los títulos buscar inspiración en Pinterest pero de igual forma me sirve para los apuntes. Normalmente en clase me dan muchas hojas y para no estar perforando y haciendo basurta en clase por cada hoja que me dan me gusta poner en mi carpeta cubrehojas para guardar las lecturas por mientras que en mi casa con calma las pongo en orden. Y bueno, aquí tengo unos DIYs. Primero me gusta pegar un pedazo de foamy en la contraportada de la carpeta para pegar ahí cosas como post-its. De ahí voy a utilizar una tira como de un centímetro de ancho y la voy a pegar enrollándola y encima voy a pegar un pedazo de foamy para que se vea mejor. Voy a hacer varios de estos y voy a pegarlos al foamy midiéndolos con las plumas y los lápices que utilizo normalmente para hacer una medida exacta. para que se puedan adorar y así tenerlos siempre cuando los necesite. Luego voy a pegar esa estampita que también es pizarrón y como decía, unos post-its bonitos. En resumen va a ir la portada, agenda, el glosario y sus hojas, tareas y un par de cubrehojas, apuntes, lecturas y más cubrehojas. Y listo, así quedó mi carpeta. Obviamente va a ir creciendo mientras va pasando el curso, pero aquí está lo más básico. Y listo, así quedó mi parto. Y listo, así quedó mi parto. Gracias por ver el video. Y ya eso sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que te haya gustado este video y te sirvan los consejos que te di. Quiero recordarte que si no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo en el botón que está aquí abajo donde dice suscribirse. Y activa las notificaciones para que te avisen cuando suba el siguiente video. Y quiero mandarle un saludo a Arely Sánchez Trejo. Sánchez Trejo es cubana. Muchas gracias por ver mis videos y por tu apoyo. Y a ti que me estás viendo, te mando también un besote. Por mí sería todo. ¡Nos vemos! Bye.